La gente me levanta, contigo a la cabeza, la llamo por tu nombre Y yo por ti he recibido así, cuando estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos, somos de ella, estando con nosotros, que amándonos Que tantos, que locos, somos de ella, estando con nosotros, que amándonos Sube, pasión de consentimiento, pasión a la que llega el alma Dale, dale Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Y yo por ti he recibido así, cuando estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos, somos de ella, estando con nosotros Y yo por ti he recibido así, estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos, somos de ella, estando con nosotros, que amándonos Que tantos, que locos, somos de ella, estando con nosotros, que amándonos objeto, somos de ella, estando con ella y pensando en ti Que tantos, que citamos en ti Y yo por ti he recibido así, cuando estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos, somos de ella, estando con ella y pensando en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!